En el fondo de un aljibe Me encontré La tristeza que matara al rey Juadil Y a la sombra de un almendro la dejé Por los montes de Guafara, por ver si cuando el tiempo de la miel La luz del pensamiento diera flor Y el pueblo recobrara su color Verde y blanco, bolíguen, vermel Ay, niño del campo, espiguitas tiernas echan a correr Decirle a la tierra que el pobre la espera Al amanecer, al amanecer, al amanecer La tierra, al amanecer Al amanecer, al amanecer La tierra, al amanecer La tierra, al amanecer, al amanecer La tierra, al amanecer La tierra, al amanecer La tierra, al amanecer